mira vamos a ver esta vamos a ver apreciar lo que tienes hasta que lo pierdes de graphics showman a mí como me encanta esta película me encanta la me encanta la canción de un gran show cuando hugh yaman y el otro y el otro güey se ponen a cantar me encanta me sirve hay algunas ciudades como málaga en españa donde se están haciendo verdaderas maravillas en el personaje odiado y ya lo vimos pero esto terminará por arruinar su relación esto es lo que pasa cuando este niño pobre se enamora de una niña rica y pasa hermano alguien alguien más tiene por favor puedes eliminar los emotes gatogoyo que no los compró pero screenshot de mi panel de exy lo saqué por google pero vale sí vale vale yo no tengo ningún problema estará su vida entera tratando de darle una vida de lujos probándose a sí mismo sin saber que esto terminará por arruinar su relación esto es lo que pasa cuando nunca te sientes suficiente phineas barnum conoce a charity cuando ésta acompaña a su padre el sastre a la casa de uno de sus clientes adinerados charity le sonríe a phineas y estos se convierten en amigos con el tiempo crecen juntos y se vuelven cada vez más cercanos compartiendo sus sueños y sus sentimientos comienzan a gustarse mutuamente pero esto definitivamente no le gusta al padre de charity él envía a su hija a un internado con el fin de alejarla de alguien tan pobre como phineas pero a pesar de la distancia ellos continuan escribiéndose cartas el papá de phineas muere y ahora éste tiene que arreglárselas para sobrevivir y mientras la está pasando mal las personas que más le ofrecen ayuda son aquellas ya no peleen ya no peleen que que puedo sacar los del gato gollo tampoco es que nadie vaya a morir por estos emotes pero que te están doxiando nada no me están doxiando no es como que vaya a morir por eso todos los que son excluidos lo puedo sacar yo lo saqué por google pero va ya está phineas trabaja duro para poder convertirse en un hombre sobresaliente y poder merecer a charity como esposa después de un tiempo phineas va a la casa de charity con la intención de proponerle matrimonio y se topa con su padre aquí phineas revela algo muy importante éste comienza por decirle que él sabe que es un hombre que nació sin mucho pero que él hará todo lo posible por darle una gran vida a su hija similar a la que ella tuvo mientras crecía con esto phineas demuestra que él se siente inferior a charity y esto creará muchos problemas en su relación el padre de charity le responde hermanos no voy a pelear por un emote y ya está lo saqué lo saqué de google y ya está ya está si si en las imágenes google me aparecieron sus dibujos y pues ya está y ya está pues oye ya no puedo hacer nada ya está o sea no voy a pelear por unos emotes phineas jamás podrá ser feliz a su hija que espere y verá como regresará a su casa después de haber tenido su aventura con él y este hombre tendrá razón esto creará en phineas una obsesión por demostrarle que estaba equivocado a pesar de que charity ama a phineas tal y como él es a phineas no le parece que quien él es sea suficiente a pesar de todo esta pareja está muy emocionada y pronto se casan ambos se adoran y se prometen que siempre estarán juntos en todas las aventuras de su vida phineas es un hombre muy imaginativo y a charity le emociona la idea de ser su compañera en todas estas aventuras pero más a menudo de lo que se quisiera las promesas se rompen phineas y charity se mudan a nueva york y tienen dos hijas phineas está muy feliz porque tiene casi todo lo que desea una casa, dos hijas y una esposa ideal sin embargo phineas siempre está enfrentando problemas financieros y siente mucha culpa al no poder darle a su esposa y a sus hijas una vida demasiado cómoda él tiene grandes sueños los cuales comparte con charity pero la vida no le da la oportunidad de realizarlos y este pensamiento lo mantiene despierto en las noches la empresa en la que phineas solía trabajar se declara en quiebra por lo que él se queda sin trabajo y regresa a casa desilusionado phineas comparte esto con charity quien lo consuela mucho y lo anima a no preocuparse ante esto phineas decide hipotecar sus pequeñas propiedades para abrir un nuevo negocio un museo con figuras de cera phineas y su familia se esfuerzan muchísimo por vender boletos pero desafortunadamente nadie los viene a visitar desilusionado phineas regresa a casa por la noche donde sus hijas le presentan una idea llenar su museo con cosas llenas de vida en vez de solo figuras estáticas y a phineas le parece brillante llenar su museo de fenómenos, hombres y mujeres extraños con deformidades físicas o talentos únicos que las personas estarían dispuestas a pagar por ver phineas logra convencer a una mujer con barba un hombre peludo, un hombre con enanismo un hombre obeso, entre otros a que formen parte de su espectáculo la mujer que tenía barba tenía una grandiosa voz phineas les vende la idea de que ellos muere la barba tiene una grandiosa voz y el respeto de aquellos que tanto los marginaron y los obligaron a esconderse sin embargo creo que ay esta piba ay creo que esta piba creo que esta piba no entiende a ver espérate traductor ay por amor a dios si ya esta osea phineas mismo va a terminar por traicionar si no que creo que la tía quiere que la acerque ahorita mismo en directo oye no lo hago después cuando termine de directo phineas promociona su nuevo museo en todas partes y desde el primer momento la gente viene a verlos la emoción y la expectativa de poder ver a estos fenómenos de la naturaleza hace que su museo se llene y que su situación financiera mejore muchísimo sin embargo algunos miembros de la comunidad consideran que estas personas con deformidades físicas deben de seguir escondidas y están enojados ante el hecho de que phineas los esté presentando como algo grandioso estos oponentes comienzan a manifestarse afuera del museo asimismo un crítico de arte asista al show de phineas y hace una crítica diciendo que este es una aberración a pesar de que phineas actúa como si esto no le molestara podemos ver que los comentarios negativos si le afectan no obstante es gracias a esta crítica que phineas decide dejar de llamar a su show un museo y mejor titularlo como un circo y este circo es un éxito un espectáculo apreciado por el pueblo y gracias a todo este éxito phineas comienza a poder cumplirle los sueños a su familia compra una casa que solía visitar con charity cuando eran chicos y sobre la cual solían soñar juntos asimismo le regala zapatillas de baile a una de sus hijas y la inscribe en una prestigiosa academia de baile algo que antes jamás hubiera podido hacer sin embargo los compañeros de su hija le hacen a un lado debido a que su padre no era de la alta sociedad y debido a que su negocio consistía en trabajar con fenómenos o personas marginadas y esto genera un cambio en phineas puesto que ahora además de querer tener dinero hará todo lo posible a la alta sociedad con esto nos damos cuenta que phineas realmente tiene un deseo interior de ser aceptado por la clase alta algo que a charity jamás le ha importado ante esto phineas decide hacer cambios a su propio show y busca a philip un hombre de la clase alta es que a ver aquí el problema surge que aquí el problema surge en cuanto a como te lo digo hola hola primo mira aquí el problema surge que lo que pasa es que a a hiyaman o aquí bueno si lo voy a decir hiyaman aquí pasa que en el inicio de la película hiyaman era de era de alguien que limpiaba era hijo de alguien que limpiaba las ventanas o las alfombras que llevaba llevaba ahí cosas unas entregas unos paquetes lo que pasa que siempre fue denigrado por ser pobre y como la esposa era rica los padres nunca lo aceptaron lo humillaron por ser pobre y todo eso y él quiere ser aceptado quiere ser rico demostrar que yo también puedo ser y aceptado pero es como las hijas no quieren o sea las hijas te agradecen por las clases de ballet pero las hijas no son aceptadas por pues bueno ya ves por sus orígenes a las hijas pero a las hijas no les importa a la esposa no le importaba todo esto simplemente que Hugh Yaman quería quería seguir o sea ya tenía todo tenía el dinero tenía la casa pero quería más y más y más y más y no paró hasta que no vio que lo perdió todo que a lo que me refiero con lo que perdió todo me refiero a sus esposas y a su hija que se dedica a producir obras y ballets prestigiosos Phineas le ofrece a Philip la oportunidad de trabajar para su circo pero este rechaza la oferta directamente diciendo que no tiene interés de andar recogiendo cacahuates del piso sin embargo debido a la insistencia de Phineas como amo esta canción Phineas Philip finalmente accede a colaborar con él a medida que la popularidad del circo crece la cantidad de personas que consideran que el show es una aberración también aumenta al igual que las manifestaciones afuera del circo y estas se están volviendo cada vez más violentas después de acceder a ser parte del show Philip asiste al circo y ahí ve a Anne por primera vez una trapecista muy bella Philip queda absolutamente enamorado desde su primer encuentro sin embargo Anne también es marginada por la sociedad debido a su color de piel así el romance entre Philip y Anne se topará con muchísimas barreras mientras tanto Phineas sigue preocupado recuerden que todavía no eran o sea ya podían trabajar y todo eso pero la gente por su color de piel todavía no era como que como muy aceptada en teoría no eran todavía muy aceptadas así que bueno ya ves nene ya ves ya ves por el hecho de que la alta sociedad no lo ha aceptado como un hombre de negocios legítimo debido a que lo consideran casi como un charlatán y lo miran hacia abajo ante esto Philip logra conseguir la invitación que lo cambiaría todo una invitación por parte de la reina Victoria al palacio de Buckingham extendida a todos los miembros del circo de Phineas PT Barnum afirma que la reina está verdaderamente emocional poder ver a todos estos individuos únicos en persona con esto Phineas está seguro que la alta sociedad podrá aceptarlo con más facilidad y así por fin se podrá sentir que él es alguien valioso y que merece a alguien como Charity sin embargo a Charity le parece que esta búsqueda por dinero, status y poder es realmente innecesaria y le advierte a su esposo que es mejor que se detenga pero Phineas no le hace caso a su advertencia en esta misma presentación ante la reina Victoria también se encuentra Jenny Lind la cantante más famosa de Europa al verla a Phineas le surge la grandiosa idea que ahora sí lo convertiría en un legítimo hombre ay ay esta me cayó mal esta me cayó mal ¿sabes por qué me cayó mal? porque se terminó enamorando de Hugh Jackman y Hugh Jackman le dice que no y esta ah no me aceptas pues venga lo hago público de todo el mundo de que tuvimos una aventura y todo eso y era ay es que esta me cayó mal me cayó mal esta literalmente es la típica mina ¿cómo te atreves a rechazarme a mí? a mí no 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 ahora vas a ver ahora vas a ver cómo te arruino hombre de negocios Phineas le ofrece a Jenny dirigir su gira por Estados Unidos lo que ahora sí la convertiría en la cantante más grande de todo el mundo Jenny demuestra una cierta atracción por Phineas lo que la lleva a aceptar este trato el primer concierto que organizan tiene lugar en la ciudad donde es Phineas y asisten las personas más adineradas y famosas del país cuando Philip le pregunta a Phineas sobre los asientos asignados para los actores del circo Phineas le responde que los coloque en un lugar donde no sean visibles es evidente que Phineas se siente avergonzado y quiere distanciarse de ellos el espectáculo es un gran éxito con todas las personas de la alta sociedad brindándole una ovación a Phineas él se siente validado y finalmente comienza a obtener aquello que tanto anhela después del concierto se organiza una fiesta a la cual también asisten los papás de Charity Phineas los había invitado para poder demostrarles que ellos habían estado equivocados sobre él a Charity no le gusta esto y comienza a molestarse ante la obsesión de su esposo por ser validado por los demás por aquellos que no lo aman a la vez los actores del circo se acercan a la fiesta pero Phineas no los deja pasar y esta es la primera vez que ellos se darán cuenta de lo traidor que puede llegar a ser aquel que les prometió sacarlos de la vergüenza y de la oscuridad pero los actores del circo no permiten que esto se quede así estos entran por otra puerta y expresan su furia frente a todos todos los invitados quedan asombrados al verlos después Phineas continúa con la idea de organizar la gira para Jenny Lind sin embargo para este negocio Phineas requiere demasiado más dinero del que tiene este tiene que pagar por adelantado las tarifas de los teatros mucho antes de saber si se llenarán las funciones a pesar de que Phineas le dice que no lo haga Phineas en su obsesión por ser aceptado por los miembros de la clase alta arriesga todo ¿sabes qué es lo curioso? aquí aquí este güey tiene la experiencia sobre estas clases de eventos de clase alta y él está hablando por la parte de la experiencia no lo hagas que no sabes si esto se va a lograr o no no lo hagas no lo hagas el otro no que yo sé lo que hago y todo eso o sea en este negocio así mismo para poder llevar a cabo esta gira Phineas tiene que dejar a su familia durante un tiempo y aquí comenzamos a ver que las prioridades de este hombre han cambiado su objetivo ya no es darle una vida cómoda a su familia sino el alcanzar cierto estatus para poder llenar el vacío que él siente para tratar de callar sus propias no es que sea menos es más a ver bueno sí pero el problema es que él demostró demostró que podía ser de la clase alta pero no le bastó quería más quería más sin seguridades Charity habla con su esposo y le pregunta por qué está haciendo todo esto y le pide que no se vaya con Jenny Lind pero la ambición de Phineas es demasiado grande él ignora los deseos de su esposa y se va ante esto Charity reconoce que el hombre del que ella se enamoró había cambiado a pesar de que se habían prometido que estarían juntos en todas las aventuras de sus vidas Phineas ahora la estaba abandonando y estaba buscando aventuras por su propia cuenta y no solo abandonó a la mujer sino abandonó a sus dos hijitas Charity se queda en casa y sigue atendiendo a sus hijas y siente la ausencia de su marido mientras tanto Philip invita a Anne al teatro pero estos se topan con los papás de Philip en la entrada quienes expresan claramente su disgusto ante el hecho de que su hijo está saliendo con alguien con el tono de piel de Anne le dicen que él no se mezcle con la servidumbre Anne se molesta y se va Philip va tras ella y le expresa que la ama y que él desea estar con ella sin importar lo que los demás opinen pero Anne es más realista y le dice que el mundo terminará por romperlos Anne rechaza ¿sabes lo que es curioso de esa relación de esos dos? que la morra se da cuenta que realmente el chico está enamorada de ella cuando el chico literalmente arriesga su vida en un incendio para salvarlas porque el chico piensa que la chica estaba adentro estaba atrapada adentro en el incendio Jenny siente atracción hacia Phineas y Phineas también se siente encantado por Jenny de vez en cuando Phineas le muestra señales de su atracción aunque también mantiene ciertas reservas sin embargo cuando Jenny intenta acercarse para darle un beso Phineas se aleja consciente de que estaría poniendo en peligro su relación con Charity pero aquellos que juegan con fuego suelen terminar quemándose ante este rechazo Jenny le reclama a Phineas diciendo que él le había dado falsas esperanzas a ella y con esto le avisa a Phineas que ya no dará ningún solo concierto más Phineas le implora que reconsidere puesto que o sea pero pero ahí está o sea la morra literalmente es ah me rechazaste ah bueno solo te recuerdo que yo soy la estrella del show y si yo quiero si yo quiero rompo el contrato porque el que va a pagar los platos rotos eres tú o sea uy uy no es que lo peor que puedes hacer es rechazar a una de estas a una de estas a una de estas chicas él estaría perdiendo toda su fortuna la cual había apostado en este negocio Jenny da un último concierto pero es obvio que no va a dejar que esto termine así cuando Phineas sube al escenario con ella Jenny aprovecha para es que te lo dije es que te lo dije meterte con una de estas minas es jugar con fuego el cual es captado por todas las cámaras Phineas regresa a su casa tratando de arreglar las cosas antes de que los periódicos impriman esa fotografía pero al regresar se topa con más de un problema los oponentes al circo quienes se ponen cada vez más agresivos deciden ponerle fin al espectáculo que tanto les molesta e incendian el lugar pero Anne todavía estaba dentro del edificio ante esto Philip decide arriesgar su vida para salvarla se lanza al juego sin pensarlo sin embargo Anne logra salir por otra puerta y Philip no lo sabe al ver esto Phineas va a rescatar a Philip y logra sacarlo sano y salvo pero Philip pierde el conocimiento debido al exceso de humo y queda inconsciente ahora Phineas observa como sus sueños y sus esfuerzos se queman frente a él sin que él pueda hacer algo para rescatarlos todo había sido en vano a la mañana siguiente con su circo ocho cenizas se imprimen los periódicos la foto de él y Jenny Lind Phineas va a casa y se encuentra Charity él comienza a decirle que nada pasó entre ellos dos pero ella ya no quiere escucharlo ella tiene sus maletas hechas lista para irse a casa de sus padres y el peor miedo de Phineas se convierte en realidad Charity está volviendo con sus padres porque él no pudo hacerla feliz Phineas está completamente apenado y decepcionado busca refugio en un bar donde es encontrado por los actores del circo estos le dicen que a pesar de que él los traicionó él también les dio la oportunidad y la valentía de aceptarse y encontrar la felicidad en quienes son Phineas los sacó de la oscuridad y los convirtió en una familia con estas palabras un rayo de esperanza renace en el corazón de Phineas y se apresura a recuperar a su familia mientras tanto Philip sigue inconsciente en el hospital acompañado por Anne quien no ha abandonado su lado ella ahora sabe lo mucho que Philip la ama y de pronto Philip despierta y la ve y por fin Anne le da un gran beso ¿sabes cuál era el riesgo aquí? no solo es la intoxicación por el humo sino que el humo está caliente y como vos lo respiras también te puede causar heridas internas en los pulmones quemaduras te puede causar ese humo caliente Phineas llega a casa del padre de Charity busca a su esposa y le pide una disculpa muy sincera Charity le dice que ella nunca ha deseado más que al hombre del que se enamoró y que él siempre ha sido y será suficiente para ella sin necesidad de nada más al escuchar estas palabras Phineas comienza a darse cuenta del amor incondicional que le tiene su esposa este se llena de alivio por la falta de oxígeno o sea claramente por el humo vos te falta aire te terminas intoxicando pierdes oxígeno pero si logras sobrevivir pues una de las consecuencias de lo que si logras sobrevivir serán las quemaduras a los pulmones por el aire que respiraste serán las quemaduras se da cuenta de que su obsesión por probar y eso es lo que a las personas con quemaduras en un incendio les causa dolor al respirar asimismo y obtener validación externa era innecesaria y finalmente encuentra la tranquilidad de saber que es amado y aceptado por quien realmente importa su familia dado que ambos se aman Charity le da una segunda oportunidad y se abrazan Phineas intenta pedir un préstamo a los bancos para poder reconstruir el edificio de su circo pero todos lo rechazan ante esto Phillip le dice que a diferencia de Phineas él si fue un buen narrador y él le prestará el dinero el güey bueno mano yo se ahorré tú yo hermano yo te dije que no lo hiciera porque lo podías perder todo yo te dije que no lo hiciera pero como vos quisiste gastar tu parte como quisier como querías pues vale vete a la gastar pero yo la mía la saqué antes que tú la gastaras la mía la saqué la metí debajo del colchón y está ahí guardadito y seguro dinero con la condición de que sean socios igualitarios sin embargo el dinero de Phillip no es suficiente para reconstruir un edificio completo ante esto decían llevar a cabo su circo en carpas en un terreno baldío dando forma a lo que hoy conocemos como un circo con el tiempo este nuevo circo también se convierte en un éxito incluso siendo más exitoso que antes y el espectáculo es grandioso Phineas T. Barnum realmente logró realizar el mayor espectáculo de la tierra Phineas decide retirarse y dejarle el mando a Phillip para poder pasar más tiempo con su esposa y con sus hijas en una vida mucho más tranquila aquello que Charity tanto quería finalmente Phineas obtiene todo lo que quería y aunque ya lo tenía desde hace años este por fin puede reconocerlo una vez que abandonó su afán por la riqueza y el estatus esta historia nos demuestra lo que sucede cuando nunca te sientes suficiente eres incapaz de apreciar el amor de aquellos quienes realmente te aquí el problema radica que la chica sí que quería a Hugh Yaman o a Phillip sí que lo quería tal cual como era pero a la chica al venir al ser rica al ser hija de una persona con dinero Phillip se sentía que no se la merecía se sentía que tenía que demostrar que la chica había elegido bien al casarse con él y ahora mismo a ver le quería dar un mejor futuro a sus hijas por esa parte comenzó bien el problema que una vez que lo consiguió quiso más quiso más y no supo parar y pues ya viste como terminó casi perdiéndolo todo tuvo suerte de que bueno el otro ahorrara y que los las personas del circo no le dieran la espalda tuvo suerte porque si no se iba a quedar sin nada y te sometes a una búsqueda interminable por logros superficiales los cuales crees que te convertirán en alguien valioso y merecedor pero esto no es así cuando no te sientes suficiente eres ciego a lo que sí tienes y jamás te sentirás pleno sin importar qué tanto logres obtengas Phineas siempre se siente inferior a Charity y a la alta sociedad y esta creencia se convierte en una carga que lo persigue a lo largo de su vida aunque Charity lo ama tal como es Phineas no se siente suficiente y se esfuerza constantemente por alcanzar un estatus que lo haga sentir aceptado y valorado en su afán por obtener dinero y prestigio Phineas se desvía de lo que realmente importa su familia y su verdadera felicidad su obsesión por el éxito lo lleva a traicionar a todos aquellos quienes realmente lo amaban y apreciaban incluidos los actores del circo además Phineas deja que su atracción hacia Jenny Lynn ponga en peligro su matrimonio esta historia nos enseña que buscar la validación externa y constantemente perseguir metas materiales pueden conducir a la insatisfacción y la infelicidad en lugar de valorar lo que tiene y apreciar el amor de su esposa e hijas Phineas se pierde no y si a ver esa búsqueda esa búsqueda no solo es eso esa búsqueda es algo más tipo ¿quién no hemos tenido una pareja ya sea hombre o chica? ¿quién no hemos tenido una pareja y hemos dicho fue siento que no te merezco siento que siento que que no soy suficiente pues para ti lo siento o sea tú me podrás decir que sí lo soy y todo eso pero yo siento que no que tú te mereces alguien mejor que yo no estoy diciendo que mereces alguien perfecto porque la perfección no existe pero sí que te mereces alguien mejor que yo porque yo sé que hay personas mejores que yo pero me elegiste a mí ahora aunque tú digas que no no importa yo siento que necesito 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 hacer algo para sentir que hiciste la elección correcta y como te vuelvo a decir el hombre que Uyaman comenzó de buena manera el problema es que una vez que lo obtuvo quiso más ahora bien no tiene nada de malo que Phineas haya querido superar su situación económica original al revés eso es admirable sobre todo cuando él lo hacía para poder darle a su familia una vida más cómoda sin embargo los problemas surgen cuando dejamos que nuestra ambición sea un obstáculo para aquello que es más significativo en la vida y esto es aún peor cuando nuestra ambición no tiene fin mucho antes de que la historia terminara Phineas ya tenía todo lo que él requería para sentirse pleno orgulloso y satisfecho pero sus propias inseguridades no le permitían darse cuenta de esto así me parece importante tener la capacidad de saber valorarnos a nosotros mismos cuando nos aceptamos y nos damos cuenta de que somos suficientes tal como somos necesitamos buscar constantemente la aprobación externa o perseguir logros superficiales asimismo cuando nos valoramos a nosotros mismos somos capaces de apreciar el amor y la aceptación de los demás de una manera más genial el problema no es querer mejorar el problema es obsesionarse por algo y olvidar a los demás exacto es como dice lo consiguió consiguió lo que quería demostró lo que quería pero quiso más no supo parar y es como lo que te y es la frase que te dice o sea ya eres millonario poniendo en la actividad eres millonario para qué quieres más dinero si cuando vos te vayas no se lo vas a dejar a nadie ese dinero se lo va a coger el estado o sea ya eres millonario ya puedes parar relajarte y disfrutar la vida lo que te queda de vida con tu familia hijos y seres queridos ya está pero no hay gente que no quiere parar y quiere más y es como vale wey pero para qué quieres más si solo vides una y muy pronto tirás y todo ese dinero que has tratado de de reunir se perderá genuina nos liberamos de la necesidad constante de validación no es que se lo quiero que ellos trabajen no ah o sea yo me rompo el lomo o sea algo les voy a dejar claro que sí pero no no mames que trabajen que 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 el dinero que el dinero tarde o temprano se va a acabar o sea no 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 externa y nos permitimos experimentar la verdadera plenitud y felicidad si llegaste hasta acá te agradezco de todo corazón buen video y como me encanta la película